vamos a ponernos chidos y colocar este laminado plástico así que comenzamos colocando pegamento de contacto a esta pieza de mdf y también a la pieza de laminado plástico así es importante que todas las áreas se cubran para que se pegue machín ya después con una espátula expandimos dejamos secar un poco y aplicamos una segunda pasada dejamos secar 15 minutos y ya podemos colocar nuestro laminado plástico ahí con unas tablitas para que no se nos vaya a hacer un cagadero comenzamos a colocarlo ya después con un taconcito y un trapo húmedo comenzamos a presionar vamos a perfilar con esta broca para router y bueno pues ahí le damos su pasada para quitar el excedente y bueno pues este es el resultado ya va agarrando forma a nuestro mueblecito me voy a apurar porque ya tiene que empezarse a barnizar saludazos